Mi nombre es Luis Morera y me acompaña Andrés Faletz, pertenecemos al equipo de comunicaciones de Río Uruguay Seguros, empresa de seguros, obviamente. Río Uruguay está en concepción del Uruguay, cumplió el año pasado 65 años, y desde el año 2011 se creó un área de comunicación específica, tanto para las comunicaciones internas como externas. O sea, todo lo que se produce comunicacionalmente, los contenidos, los hacemos en el equipo de comunicación. Somos siete personas con distintas especialidades y generamos todos los contenidos internos y externos. Fue un desafío durante la pandemia. Nosotros pasamos a trabajar en forma de teletrabajo, en forma virtual. Justo una semana antes de que esté declarada el decreto de aislamiento, nosotros ya escuchando algunas de las noticias, y como la idea de la empresa era ir a la virtualidad, justo una semana antes del decreto, ya empezamos a trabajar cada uno en su casa. Y nos mantenemos de esa manera, excepto algunas oficinas que sí han vuelto a la presencialidad algunos días, por razón de que, bueno, el mercado en sí volvió toda la presencialidad, y en algunos lugares hay que dar este tipo de atención. Pero en general lo que era todo el área de lo que se denominaba casa central, digamos, estamos trabajando casi todos en forma virtual, lo cual es un desafío para las comunicaciones mucho mayor, ¿no? Porque hay que mantener informado tanto a los empleados como a los más de 8.000 productores y asesores de seguro, que son los que se comunican con nuestra empresa permanentemente. Así que, bueno, creo que la pandemia nos puso ese año en un gran desafío, donde trabajamos muchísimo todo el equipo, pero entiendo que con buenos resultados, porque las encuestas posteriores que se han ido haciendo nos mantuvieron bien ranqueados en el ítem de comunicaciones, ¿no? Bien, y al margen de eso, también creo, Andrés, la diapositiva que viene nos puede poner en contexto, digo, de lo que son las comunicaciones, ¿no? Porque más allá de esta necesidad de comunicar lo operativo, esta placa lo que muestra es los riesgos que se definieron en Davos 2024, ¿no? Se produjo en marzo de este año, si no me equivoco. En enero. ¿En enero? En enero, claro, ahí está en enero. Y las noticias más que salieron más a la luz fue la intervención del presidente de la Argentina, lo que dijo, lo que no dijo. Pero en realidad, esto es lo interesante, ¿no? Los riesgos que definió los líderes del mundo de distintas organizaciones y empresas, ¿no? En donde el riesgo número uno en los próximos dos años es la desinformación, ¿no? Por encima de las cuestiones climáticas, que aparentemente, o al parecer, son los mayores riesgos en el mundo. sin embargo, el tema de la desinformación o la mala información es el mayor riesgo en los próximos dos años. Entonces, digo, el contexto que se nos presenta a quienes estamos en el área de comunicación de cualquier empresa u organización es que tenemos que ser muy claros. Y digo, escuchaba esto cuando Alberto hablaba recién de lo que hay que consensuar para el 2025, por el año de la cooperativa. Sin duda que vamos a tener que consensuar un tema y manejarlo con mucha intensidad todos de manera de lograr instalar una idea o un pensamiento en este mundo que comunicacionalmente es un desorden, ¿no? En varios aspectos es un desorden, pero desde la comunicación más todavía, ¿no? Entonces, me pareció interesante traer esto acá porque, bueno, es el panorama que se nos presenta para los próximos dos años. Que si vemos la placa de la derecha en los próximos o dentro de diez años el tema de la desinformación en el ranking baja ahí se ve al quinto lugar y sí aparecen por encima cuestiones de las climáticas o del medio ambiente. Lo cual, digo, en el corto plazo el panorama es un... presenta un desafío importante que después evidentemente se va aclarando. Probablemente en razón de que todo este advenimiento de redes y demás que para mí ayudó a esta cuestión de la desinformación la aparición de las fake news y demás me parece que se va a ir aclarando con el tiempo. Pero bueno en el corto plazo nos toca esta cuestión, ¿no? Bueno, y para entrar concretamente en el tema del esquema comunicacional que utilizamos en Río Uruguay Seguros estamos con digamos dividiéndolo en lo que es comunicación interna y externa y las herramientas que tenemos para esto que les decía yo recién que durante la pandemia nos ayudó muchísimo toda esta herramienta que desde hace años las estamos usando, ¿no? en principio todo lo que es comunicación oficial lo manejamos a través de correo electrónico que lo enviamos a través de esta herramienta que es el Acoustic en donde tenemos distintas audiencias, ¿no? Por un lado los empleados por otro lado que a su vez los segmentamos por zona geográfica por quienes son de área comercial o administrativa y los productores asesores de seguro que también es una audiencia de más de 8.000 productores que también los podemos segmentar por zona etc. Así que esas son un poco las comunicaciones formales operativas las realizamos a través de ese medio cuidando no ser o sea cuidamos mucho no enviar muchos mails en razón en razón de que entendemos que el envío permanente y de comunicación de todo tipo termina desgastando y atentando contra el mismo medio entonces somos muy cuidadosos a veces nos piden de distintas áreas comunicación y nosotros analizamos esa dosificación porque si no entendemos que terminamos acosando a la audiencia y bueno además de ese envío de mail en el caso de los empleados nosotros usamos el workplace que es como un para el que no lo conoce es como un facebook corporativo de hecho es una herramienta que es de facebook funciona casi igual como una red social interna solo que ahí no se puede ni traer información de afuera ni sacar de ahí hacia afuera en donde atravesamos distintas épocas porque en algún momento funcionaba tal cual como una red social donde cualquiera podía publicar y después de alguna manera fuimos dándole un ordenamiento porque como pasa en la vida normal nuestra hay personas naturalmente que comunican todo lo que hacen y otras que son menos amigas de la comunicación y entonces se perdía la comunidad de enterarse de algunas cosas que eran importantes así que fuimos haciendo toda una suerte de capacitación y de información en ese sentido para que para tratar de reflejar ahí en el workplace las cosas verdaderamente importantes para la organización entonces generamos como referentes en cada área que son los que canalizan la comunicación y desde el equipo nuestro ayudamos a que eso salga publicado en el workplace pero bueno digo como experiencia transitamos distintos momentos dejamos esta red abierta y entendemos que sufrió también lo que pasa en las redes sociales que usamos personalmente así así que bueno todo eso llevó tiempo organizar y reentrenar a la gente para el uso de esa herramienta que insisto es lo mismo que funciona igual que el facebook digamos y bueno y después hay grupos de whatsapp también que es un poco una herramienta más informal pero muchas veces digo comunicamos por todas las vías posibles enviamos el mail informando alguna novedad de la empresa si es al empleado lo ponemos en el workplace y además hacemos una placa para reenvío en distintos grupos de whatsapp porque hay grupos de whatsapp comerciales hay grupos del área técnica de siniestro entonces de los referentes comunicacionales que tenemos en esas áreas le enviamos una placa para que distribuya por whatsapp así que buscamos todos los canales posibles que tenemos porque la comunicación siempre es nunca es suficiente siempre hay que seguir comunicando y comunicando y así todos nos encontramos muchas veces con alguien que no se enteró de algo sobre todo esto de que si te decía sobre todo que nosotros trabajamos cada cual en nuestra casa entonces la comunicación interna se hace mucho más difícil también no es lo mismo estar dentro de una misma organización o te ves con el del costado y le podés decir algún comentario que cuando estamos bueno cada cual en su domicilio entonces es muy muy importante y hacemos mucho énfasis en esto de la comunicación interna exactamente es tal cual no sé si querés contarle incluso ahí un poquito cómo funciona el acústic digo es una herramienta de envío de mail pero a lo mejor la conocen además de ser una herramienta de envío de mail tradicional que hay millones en el mercado ¿no es cierto? nosotros tenemos un control muy riguroso de la parte de calidad que es un departamento dentro de la empresa ¿no es cierto? que nos controla controlamos todas las áreas de la empresa pero a nosotros nos controla la eficacia la eficiencia de la comunicación ¿qué es esto? no solo que nosotros comuniquemos sino que el receptor de esta comunicación realmente la llegue a leer y no solo la llegue a leer sino que la entienda ¿no es cierto? que sea acertada la comunicación entonces bueno tenemos algunos controles lo primero que tenemos que hacer como método para cuando nos solicitan una una comunicación independientemente del tema o del medio por donde la soliciten normalmente por mail que nos piden a nosotros que hagamos una comunicación nosotros le damos nuestra impronta le damos nuestro lenguaje el lenguaje que quiere la empresa que tenga y se la mandamos al que solicitó la la comunicación ¿no es cierto? y es como una doble validación ellos la piden nosotros la creamos de alguna manera y ellos aceptan lo que nosotros creamos una vez que está aceptado eso nosotros se lo enviamos a los destinatarios sea toda la empresa sea algún sector sea bueno depende del tipo de comunicaciones a quien va dirigido y luego de eso nosotros veamos con esta herramienta quién la abrió en qué horario la abrió si la leyó cuánto tiempo estuvo con el correo abierto digamos tenemos ciertas maneras de medir esta eficiencia ¿no es cierto? esta eficacia de la información eso es lo que nos permite esta herramienta que aparte de un millón de otras cosas no pero la parte estadística la parte de informes de la comunicación es muy completa muy buena y por eso a nosotros nos sirve muy bien pero bueno básicamente formalmente esa es la comunicación agrego agrego una cosita a lo que dice Andrés porque lo salté en la descripción inicial Río Uruguay certificó calidad bajo normas ISO 9001 desde el año 2008 venimos recertificando todos los años o año por medio en realidad la recertificación y en realidad es la única empresa de seguros que certificó todas las áreas por eso esto que cuenta Andrés es porque nuestra área de comunicación también es auditada para las normas ISO 9000 así que todas estas cuestiones que está contando Andrés tiene que ver con que nosotros todos los años tenemos que validar o mostrar ante la auditoría de calidad cómo es el circuito comunicacional y cómo se cumple entonces son algunas cuestiones de rigurosidad que le hemos agregado en el último tiempo más allá de esta intención que siempre tiene la empresa de comunicar agregó a esto que en el 2004 la empresa firmó como adhirió digamos como firmante al Pacto Global de Naciones Unidas lo nuestro eso nos nos llevó en ese momento a ordenar también porque ser firmante del Pacto Global implica generar un informe anual para presentar ante la ONU y ser responsable de comunicar a toda la comunidad lo que la cooperativa está haciendo esta obligación de dar cuenta de lo que hacemos se tomó a partir de ese año 2004 con más rigurosidad y a partir del 2008 que fuimos empresa certificada con más razón todavía pero digo por eso hay algunas cuestiones acá de números que por ahí por eso Andrés maneja muy bien esto tiene que ver con ese cumplimiento bien sigo sigo con el siguiente slide adelante adelante bueno ahí con respecto a comunicación interna nuestro público digo son bueno los productores asesores de seguro si bien son parte de nuestra comunidad es un público externo los asegurados ¿no? y el público en general nosotros también tenemos para eso la base de datos de ellos de los asegurados los nuevos clientes no a ellos les llegamos a través de publicidad todo lo que generamos en contenido publicitario los producimos nosotros en el área ¿no? la fotografía grabación de video bueno por supuesto hay locutor profesional o matriculado que interviene pero que siempre usamos casi la misma voz en el equipo nuestro hay una locutora también que la usamos como voz para nuestras publicidades así que grabamos editamos producimos todo el material publicitario tanto para los medios tradicionales como para redes los generamos internamente y ahora algo que habíamos empezado antes de la pandemia y que se vio interrumpido en la pandemia y lo retomamos ahora es la creación de una radio y un canal por streaming o sea el canal a través de youtube y la radio a través de streaming nosotros contamos con un portal de noticias que es media ahí está la información desde cuando se creó el el área de comunicación en el año 2011 están todas las noticias o sea que este portal tiene un buscador en donde cualquiera que pertenece a la comunidad RUS puede buscar ahí en el buscador alguna noticia que ocurrió en el 2013 2014 y está la noticia escrita y en ese mismo portal hay un botón para acceso a la radio y ahora en septiembre largamos con una programación el canal de youtube de televisión ahí la foto que se ve a la derecha en esta diapositiva es parte de la mesa de la radio y al fondo con un fondo de croma hay un pequeño living en donde hemos grabado ahí entrevistas y demás que están en nuestro canal de youtube esto es como lo nuevo lo último que hemos desarrollado digamos con la intención de nuevo un poco con lo que hablaba al principio de mantener bien informado a nuestra comunidad tanto empleado como productores de todo lo que ocurre en el mercado asegurador y de las cosas que hace nuestra empresa bien no sé si querés agregar ahí Andrés las redes que tenemos y después comentar como redes digamos trabajamos como muchas empresas en las principales que son Instagram Facebook tenemos LinkedIn para la parte más empresarial y X como X o lo que era Twitter también como como redes más utilizadas ¿no es cierto? en algunas le volcamos no todo el contenido va para todas las mismas redes ¿no es cierto? pero en lo que es Instagram y Facebook va más la parte más de campañas de publicidad y noticias que tienen que ver con 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 la empresa en sí ¿no es cierto? o también tenemos tenemos dos redes una institucional una de deportes Río Uruguay es el sponsor de muchos deportes y y ponemos noticias netamente deportivas en esa red para no mezclar y para no aburrir a a bueno a los que a nuestros seguidores ¿no? y en LinkedIn por ejemplo bueno tenemos más empresas más tendientes a lo empresarial ¿no? pero bueno como decía Luis es todo lo producimos nosotros todos digamos tenemos periodistas tenemos diseñadores locutores como es dentro del equipo y y lo hacemos nosotros internamente ¿no? y volviendo un poquito a lo que le decía hoy de la comunicación oficial estos son algunos números que 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 es digamos las comunicaciones que nosotros enviamos por por mes este último mes fueron 248 mil mails que se mandaron en general negamos tanto comunicaciones internas como externas las comunicaciones externas tienen una buena tasa de apertura de acuerdo al mercado que es un 42% y las comunicaciones internas bueno tienen una excelente tasa de 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 apertura que es son básicamente nuestros compañeros de trabajo los que reciben la información y están muy interesados en leerla ¿no? los números las bases de datos de 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 envíos son los que están abajo entre asegurados y posibles clientes tenemos un poco más de un millón pero bueno para redondear un millón lo mismo con productores tenemos un poco más de 8 mil productores y los empleados de River Uruguay son 360 esos son los números duros de 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 lo que es la comunicación oficial que es la única que nosotros medimos ¿no es cierto? después hay otras otras comunicaciones como dijo Luis que son más informales o en el caso de Workplace que no son medidas pero digamos porque por ahí sobre todo el WhatsApp es bastante difícil de medir y como al no ser nuestra nuestra medio de comunicación oficial tampoco nos interesa realmente a ver si qué qué tasas tiene ¿no? Pero bueno esto que muestra Andrés acá de una tasa de apertura del 42% es un poco lo que le decía antes que entiendo tiene que ver con ese cuidado o dosificación que hacemos para no no aturdir a la audiencia ¿no? Pero bueno si nos pasa por momento nos pasa que nos piden de distintas áreas comunicaciones urgentes y nosotros lo dosificamos en función de cuidar la herramienta porque si no estamos estamos como arruinando nosotros mismos la herramienta pero bueno me parece que los números son interesantes y mantenemos año a año esa tasa de apertura creo que más o menos hasta acá eran los números que habíamos preparado Andrés tampoco queremos tendernos mucho en el tiempo que nos habían dado no obstante si hay algo que que quieren consultar o preguntar o seguramente mil cosas nos quedaron sin decir pero había una una preguntita que les quiero hacer en el tema de correos electrónicos como vos comentaste Andrés no están contemplados los de contestación automática ya sea el e-bot a través del chat u otra cosa ¿correcto? no exacto no es medible eso no es factible si es medible pero al tener idas y vueltas y diferentes o tal vez el mismo usuario contesta o pregunta o contesta en diferentes momentos o eso tampoco nos es representativo ¿cierto? nosotros lo que nos interesa es el envío y la lectura o la apertura de nuestro correo para la lectura sobre todo no solo la apertura para para saber que nosotros llegamos esa es nuestra comunicación oficial después si nosotros vemos que el índice de apertura baja en relación a una misma comunicación bueno vamos a buscar otra manera de que esto no suceda y de poder llegar de otra manera ¿no es cierto? pero normalmente nuestros índices siempre se mantienen e inclusive van subiendo estudiamos mucho esto estudiamos el horario de envío estudiamos el contenido cuánto texto cuánta imagen entonces bueno de acuerdo a todo esto vamos tomando decisiones ¿no? perfecto una segunda Andrés y no y no me extiendo ¿qué uso le están empezando a dar a la inteligencia artificial como medio comunicativo? porque está avanzando mucho más rápido de lo que estábamos pensando que iba a avanzar nosotros lo usamos en generación para que nos ayude la generación de contenido ¿no? a la idea hoy en día el seguro es algo que es a ver lo digo muy entre es aburrido ¿no es cierto? entonces queremos buscarle alguna manera de que sea más divertido más que llegue más que impacte entonces la inteligencia artificial nos ayuda a generar a nosotros ideas diferentes de las que tenemos diariamente estando dentro de la empresa ¿no? entonces básicamente la respuesta es en generación de contenido nos ayuda bastante muchas gracias saludos de nada por favor gracias ahí tenía una pregunta Andrés buen día ¿qué tal? buen día Andrés tengo una pregunta esto que referenciaba Eduardo ¿no? porque me me fui por ahí un poquitito esto de la apertura de los mails en las estadísticas de cuánto abre en cuánto no miden también el tiempo de permanencia en ese mail porque yo también puedo entrar e irme inmediatamente eso me va a dar una pauta a mí si me quedé leyendo si me interesé y los tiempos medidos ¿no? de permanencia hay mapas de calor digamos que la herramienta misma nos permite que el mapa de calor digamos es lo que hace sacar una fotografía de por dónde anduviste en el mail ¿no es cierto? ok por ejemplo si escroleaste con la ruedita de mouse quiere decir que vos estuviste leyendo digamos que por lo menos te desplazaste en el correo ok puntualmente es difícil saber a ciencia cierta si lo leíste o no lo leíste porque eso es un acto humano ¿no es cierto? o sea uno es lo que tiene que pasar con los ojos pero bueno hay algunos métodos que nos permiten saber más o menos si estuviste dentro del correo si lo leíste si accionaste muchas veces tenés click dentro del correo como botones como agrandar una imagen bueno son todas técnicas que a nosotros nos ayudan a saber un poco más a ver qué es lo que hiciste dentro de ese correo ¿no? no son exactas pero en un global te ayudan a tener una idea ¿no? ya no es una estadística es decir no es lo mismo alguien que se quedó dos segundos que alguien que permaneció quince veinte segundos eso me da la pauta de que estuvo interesado en la lectura perdón que agrego algo y acá Osvaldo al inicio de la charla dije que habíamos invitado a Nadia también para que esté Nadia está en redacción de contenido y es quien hace ese esfuerzo para que en un titular y una pequeña bajada así esté poquito segundo al menos se entere básicamente de lo que queremos comunicarle a veces el mail es un poquito más largo siempre estamos recortando sintetizando porque sabemos que lo abren y estás unos segundos y te vas claro porque esto tiene que ver con la confrontación de la velocidad y la ansiedad que generan las redes sociales o sea hoy no es lo que pasaba antes ¿no? ¿de acuerdo? exactamente así que se ha hecho un gran esfuerzo ahí en la redacción ¿no? es clave eso este y bueno es interesante esto gracias de nada bueno muchas gracias Luis Andrés no sé si hay alguna otra pregunta yo tenía algunas preguntas pero ya me las sacó Eduardo así que ya están respondidas este no está buenísimo estoy a preguntar por la IA porque también es parte un poco de lo que venimos discutiendo obviamente todas las instituciones son entidades que estamos acá incluso cooperar son entidades que dan gremiales con mucho menos recursos incluso necesidades de difusión a veces pero es muy interesante ver como la empresa de la magnitud de River Uruguay trabaja esto para también un poco mirarse en un espejo que es muy grande pero que es un espejo interesante lo último que sí les quería preguntar era teniendo en cuenta bueno yo por lo menos de cooperar le damos mucha bolilla a las comunicaciones de RU que tienen que ver más con su actividad institucional vinculada a la RCE bueno Silvina Bazón está en el consejo de administración no suelen llegar comunicaciones vinculadas a a eso incluso actividades a veces institucionales de estar presidente y demás que tienen ese tono digamos no sé ese contenido vinculado más a lo que es porque River Uruguay es una empresa de seguros pero es una cooperativa además digamos que cómo trabajan la narrativa comunicacional desde ese lugar dado que existo no solamente vende seguros sino además tiene una impronta institucional una política institucional que la caracteriza sí sí ahí en ese caso Nadia digamos que tiene como formación es periodista y ha hecho varias capacitaciones en YARSE en distintos lugares digo para tomar precisión en los conceptos de responsabilidad social ¿no? así que es un poco por por ella donde pasan los contenidos digamos desde el área que coordina Silvina desde el Consejo de Administración ella pertenece al Consejo de Administración de RUS y participa en cooperar pero digo en RUS ella coordina todo lo que tiene que ver con la actividad de responsabilidad social empresaria así que la cantidad de de eventos y de participaciones nuestras en ese sentido es un montón y y ya digo Nadia es quien está muy bien entrenada para comunicar esto porque digo hay una una un hilo muy finito entre cuando uno comunica lo de responsabilidad social si lo hace profesionalmente al tema y entendiendo la responsabilidad social como la entendemos nosotros a algunos que lo comunican más rayando en lo que tiene que ver con marketing ¿no? entonces digo esa cuestión nosotros la analizamos muy bien antes de de redactar algo cuando queremos comunicar un hecho de apoyo a una acción de responsabilidad social porque hay de todo en el mercado ¿no? entonces este en eso sí ponemos mucho foco y lo hablamos mucho con Nadia y las capacitaciones que tomamos es para justamente no perder el foco en lo que significa conceptualmente la responsabilidad social de la empresa bien muchísimas gracias Luis no por favor me queda una preguntita ¿puede ser? hola Ceci buen día sigue adelante ¿cómo estás? quería consultarles en materia de redes sociales digamos que por ahí es la ventana digamos abierta que tienen a un público que no manejan digamos una comunicación más abierta ¿cuál es la política de RUG en este punto en cuanto a la interacción? porque a ver se genera esa disyuntiva por un lado redes como un espacio abierto de interacción donde si uno no interactúa esa red no funciona es solamente una exposición de contenidos pero bueno también es el doble juego de a dónde interactú y con quién ¿cómo manejan eso en cuanto a la política? bien interesante la pregunta porque las redes sociales nacieron con una intención me parece que se ha ido de alguna manera desvirtuando en este sentido y digo para quienes generan contenidos la red social hoy es lo que los periodistas llaman el periodismo urbano entonces hay un montón de gente generando contenido con un teléfono en la mano sintiendo que que lo que están mostrando es importantísimo para el resto de la de la comunidad y a veces no lo es es un hecho aislado en un lugar puntual entonces esto forma esa maraña que hay en las redes sociales que inicialmente las empresas las tomamos como un canal de feedback y que a partir del surgimiento de los trolls y todo esto que son los perfiles falsos para generar contenidos y demás la verdad que se ha embarrado bastante la cancha ¿no? entonces hoy nosotros de una época donde tomábamos los comentarios en red social como un feedback de un cliente o un posible cliente hoy más de la mitad de eso está siendo usado por por no sé personas intereses de otras empresas a generar cierto contenido para embarrar la cancha ¿no? así que yo creo que estamos en este momento en un momento crucial en donde no sabemos si sigue siendo un canal de comentarios de ingreso o una herramienta que está siendo utilizada por ciertos sectores y ya no tomamos los comentarios como un verdadero feedback no sé si se entiende lo que lo que digo sí, sí pero de todas maneras ¿tienen alguien que gestiona esos comentarios? ¿cómo lo manejan? teniendo en cuenta sí, sí o sea hay un equipo de redes que toma los comentarios que se suben y los analizan lo que pasa es que muchas veces en realidad lo están tomando como un canal de comunicación para pedir cualquier tipo de cosa ¿no? entonces nosotros no lo hicimos como o no tomamos community manager externo sino que es un equipo interno más bien del área técnica o de siniestro que están monitoreando las redes porque generalmente son consultas que tienen que ver con eso con que usan ese canal en lugar de los canales oficiales ¿no? porque uno tiene teléfono tenemos la aplicación para hacer determinado aplicación móvil para hacer determinados trámites la página web donde un portal de asegurado donde el asegurado puede entrar y hacer determinados trámites o sea hay mucho de autogestión que puede hacer el asegurado sin embargo como tiene la red a mano lo que hace es meter un comentario ahí y una consulta así que se optó porque el equipo de redes que monitorea redes en realidad sea del negocio porque tiene que saber qué responder o a dónde derivar no sé si esto explica un poco Cecilia lo que querías consultar sí, sí, sí quería saber cómo lo manejaban digamos porque es todo un tema digamos es todo un tema y yo creo que se ha complejado en el último tiempo se puso más complejo bien Luis yo tengo una consulta viste comúnmente uno quiere hacer una consulta por ejemplo de una cotización de un seguro comúnmente vos entras en cualquiera de las páginas y te deriva como diciendo vas a una página web en donde primero te consultan una serie de datos tuyos propios que hasta algunos lo hacen dudar de si esto es verdad o no por qué voy a poner mis datos si en realidad no me contesta nadie del otro lado es algo más simple de decir entro consulto y si después viene a hacer un canal distinto de comunicación sí ese tema lo trabajamos bastante en pandemia porque coincido la gente todos no queremos dejar nuestros datos porque sentimos miedo que después nos manden ofertas cosas promociones notificaciones así que fuimos agilizando eso o sintetizando esas cuestiones generalmente cuando ves un anuncio lo que haces te deriva una landing page que se llama que es otra página web particular de ese producto que te interesó y ahí sí fuimos hicimos una reducción de esos datos para ingresar los mínimos datos posibles claro que hay productos que requieren alguna información no es lo mismo pedir la cotización de un auto que con tres datos del auto se puede devolver una cotización a querer cotizar una casa en donde hace falta otra información así que casi que cada landing tiene su su esquema de pedido de información particular o qué sé yo si alguien quiere hacer un seguro de caución también requiere de otra información es probable que ahí termine necesitando un contacto personal y hablar y pedir alguna información pero coincidieron que la tendencia fue reducir todos los datos a pedir porque si no no a todo el mundo abandona en esto que decía Andrés de los mapas de calor también analizábamos eso que los procesos se colgaban a la mitad cuando empezaban a pedir datos abandonaban el proceso hay herramientas que miden eso a lo mejor Andrés nos suma algún dato más de eso sí es digamos es el mismo análisis que se hacía con los correos es la manera en que se comporta en este caso el posible cliente dentro de una página el mail termina siendo también una página el lenguaje es el mismo entonces por ahí la manera en estudiar el comportamiento del que la está utilizando es la misma veíamos eso cuando hay mucho dato donde se complica donde uno tiene que hacer muchos pasos para lograr el resultado termina abandonando por esto del inmediatez también que hablábamos hace un ratito la gente quiere algo rápido ya hacer dos clics y tener un resultado bueno nosotros sabemos eso y tratamos de que sea lo más ágil posible lo que pasa que como dice Luis hay datos que son necesarios los autos por decir un Renault 12 es el mismo Renault 12 en todos lados pero bueno de acuerdo al lugar donde está geográficamente ubicado el costo del seguro es diferente entonces también necesitamos saber dónde vivís bueno hay datos que no no lo podemos obviar está claro Andrés Luis muchas gracias por la exposición y básicamente lo que están diciendo es medir y evaluar todo el tiempo la acción del usuario para poder ir ajustando las herramientas también es parte del laburo nuestro bueno para que no se nos vaya mucho más el tiempo también le vamos a dar paso a Jorge con Albi gracias a Jorge por sumarte DIPRA asociada Cooperar hace muchos años porque también participa en el consejo de administración de cooperar como observador bueno adelante vos Jorge bueno buenos días a todos y todas gracias Patricio este bueno como bien lo estaba diciendo Patricio DIPRA hace muchos años que participa en cooperar para quienes no la conocen DIPRA es una cooperativa de diarios y periódicos regionales nació así a fines de 2008 una experiencia que hay algunas pero no son muchas son las menos comunes porque es una cooperativa que aglutina tanto a otras cooperativas como a el de PYMES o sea es una cooperativa de cooperativas y de PYMES a lo que se sumaron también con los años bueno emprendimientos periodísticos muchas veces incluso más pequeños algunos de ellos unipersonales ¿no? tiene como distintos como son los actores principales de la composición de DIPRA tiene que ver con este universo del periodismo yo insisto en muchas veces en hablar de periodismo antes que comunicación porque específicamente el rol de periodistas y de medios periodísticos el que nos aglutinó y además DIPRA surge este conglomerado de medios se forma casi como una respuesta a una situación coyuntural como muchas cooperativas que surgen ante una necesidad concreta DIPRA surgió básicamente al calor de lo que era en aquel momento estamos hablando 2007 2008 2009 la lucha de los medios gráficos por el acceso al papel de diarios que en ese momento este estaba fuertemente cartelizado bueno sigue siendo un monopolio y una sola empresa en el país que fabrica papel para diarios y en esa época había un sistema de cupos en donde muchos muchos medios grandes incluso muchos medios diarios importantes de algunos incluso de la capital federal o de provincia de Buenos Aires diarios de capital de provincia no accedían a la cantidad de papel que necesitaban en aquel momento esa esa situación es la que da origen a DIPRA fueron medios de distintas procedencias de todo el país cooperativos algunos algunos cooperativos originalmente creados como cooperativas pero otros muchos otros se trató de empresas recuperadas diarios que se habían transformado en cooperativas al ser tomado el control de la empresa por sus trabajadores ante el cierre o el abandono hubo diarios donde directamente los propietarios abandonaron la empresa diarios grandes me refiero y el otro componente el de monopributistas gente que ya había empezado en los 90 con también en la lógica de la tecnología que permitió mucho más desarrolló mucho más la industria gráfica en aquel momento porque con una computadora en una casa un periodista podía empezó a poder armarse un periódico entonces todo ese 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 conglomerado de actores este se aglutinó atrás de un objetivo concreto que era en el primer momento la el acceso al papel a través de bueno generar una masa crítica que le permitiera como se hizo en aquella época empezar a importar papel de de otros países la primera el primer abastecimiento se hizo una una importación de papel que vino de Rusia en aquel momento esto me detengo en un poco contar este este aspecto de la historia porque este hecho casi fundacional de alguna manera como como en todas las organizaciones empresas instituciones es como que marcó de alguna de algún modo el devenir de la cooperativa le costó encontrar después una cantidad de objetivos y de razones de ser a pesar de que rápidamente surgieron infinidad de necesidades en una industria que no hace falta que lo explique que me tienda demasiado obviamente empezó a ceder frente a lo que fue la digitalización y el envejecimiento de lectores que es justamente lo que más afecta a los medios a los medios a los medios gráficos ¿no? Esta 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 característica en cuanto a la comunicación también uno podría siempre lo hemos pensado porque cada vez que lo hemos estado discutiendo en nuestro consejo de administración decimos bueno este desarrollemos un área de comunicación que nunca la hemos desarrollado hasta el día de hoy no la tenemos casi como que por en casa de herrero cuchillo de palo pero porque en lo que ha sido la comunicación externa siempre este apostamos a lo que son nuestros propios medios siempre dijimos bueno nosotros somos los que comunicamos tenemos medios de comunicación esto la mayoría de lo que estamos hablando por supuesto que hoy se han reducido porque lamentablemente hay empresas las periodísticas gráficas que han cerrado sus puertas en muchas localidades de el mundo en la Argentina la nuestra es una cooperativa que reúne en este momento alrededor de medio centenar de no cincuenta sí alrededor de cincuenta medios gráficos que a su vez cada uno de ellos ha ido desarrollando expresiones digitales páginas web y muchos de ellos también tienen radios en emisoras de frecuencia modular en los últimos años también se sumaron dentro de cada una de esas unidades de opción informativa experiencias como streaming etc la comunicación interna nosotros históricamente siempre hemos alcanzado recurrir a grupos de whatsapp y los correos electrónicos entre los asociados tienen que ver fundamentalmente con el volumen de asociados de una cooperativa como esta y de las características de esta cooperativa en donde yo justamente alucinando a los responsables de cada uno de estos periodísticos en todo el país la concentración más fuerte de nuestra empresa cooperativa está en las provincias de Santa Fe y Córdoba con presencia en otras con presencia en otras por supuesto provincia de Buenos Aires hay algunas hay una cantidad de asociados también en provincia de Buenos Aires de ahí se expresa otra característica y otra digamos situación otra realidad provincia de Buenos Aires un territorio con muchos diarios de mucha antigüedad más de 90 años muchos de ellos conducidos por la tercera generación a partir de sus fundadores y este con realidades muy diversas es núcleo repito el núcleo central de la composición de DIPRE está en la provincia de Santa Fe Córdoba con por supuesto también en otros lugares del país a partir de ahí en los últimos años nosotros empezamos a desarrollar una serie de servicios y además empezamos a sentir la necesidad de una comunicación diferente cuando impulsamos las reformas estatutarias más allá de la reforma estatutaria una decisión política del Consejo de Administración bueno de abrir la puerta a otras expresiones periodísticas más allá de los diarios los diarios periódicos de la industria gráfica fundacional de esta cooperativa ahí es donde empezamos a desarrollar una serie de trabajos y iniciativas destinadas a a a captar y a llegar a a darle mayor masa crítica a nuestra a nuestra cooperativa DIPRE en este momento este tiene un este a ver voy a voy a a ver compartir simplemente el este si puedo compartir este este DIPRE en este en este momento tiene una una gama de servicios fundamentalmente dirigida a sus a los medios asociados pero abierta también a cualquier interesado esos servicios van desde la compra venta de papel que sigue siendo un problema para todos los medios de tráfico que siguen imprimiendo y que continúan sus ediciones de empresas nosotros bueno compramos y vendemos papel para lo vendemos nuestros asociados que muchas veces la gran mayoría de ellos no tienen la posibilidad de comprar en forma directa a la empresa papel prensa y además son las condiciones que dice papel prensa que muchas son complicadas porque la financiera se paga por delante la cooperativa de alguna manera viene a resolver esas necesidades lo incorporamos como un servicio a su vez ya desarrollamos ya en los últimos años una tarea en capacitación para nuestros asociados la última es una que estamos preparando para dentro de pocos días el 19 de septiembre vamos a comenzar con una capacitación en inteligencia artificial para periodistas fundamentalmente bueno en una cantidad de herramientas que ofrece la inteligencia artificial teniendo en cuenta que bueno reduce permite reducir los tiempos de producción periodística la verdad que son una vertiginosa hemos llevado adelante capacitaciones fundamentalmente dirigidas a los medios más chicos que tienen que ver con el periodismo digital el manipulador de redes y distintas características o cuestiones de la de la actividad y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las tics y el mundo digital a su vez ofrecemos ofrecemos bueno compras en volumen para poder acceder a equipamiento a los medios del interior también estamos desarrollando un esquema de producción de contenidos globales y en algunos lugares como por ejemplo en Santa Fe ya se empezó a llevar adelante un portal de noticias común es decir hay una una página que digamos los medios específicamente los santafesinos a su vez crearon en forma conjunta un medio que se llama el ligadier y es un medio que en definitiva es el medio de los medios santafesinos en donde confluyen una cantidad de noticias de los distintos integrantes de la provincia asociados a DIPRE y a DIPSA en este caso a su vez estamos llevando llevando adelante iniciativas para bueno en las redes sociales fundamentalmente el Instagram que lo hemos puesto en marcha hace poco tiempo y este canalizamos bueno como la mayoría de las organizaciones a través de Twitter que son los pronunciamientos institucionales que tengan que ver posicionamientos de comunicados de prevencia etcétera un poco a grandes a grandes rasgos ese sería este el panorama repito nosotros hemos empezado a desarrollar el tema de la comunicación externa hace muy poco tiempo porque históricamente históricamente cada vez cada necesidad que teníamos lo canalizábamos directamente a través de nuestros periódicos diarios portales web etcétera buenísimo Jorge muchas gracias no gracias a vos ustedes pregunta comentario en términos de lo que significan los medios de comunicación en este caso asociados a la cooperativa DIPRA y dentro de lo que estamos buscando desde esta comisión es acercar herramientas y vincular capacidades que nos permitan potenciar la comunicación del sector cooperativo y en ese sentido tanto las herramientas super profesionales que de alguna forma trae Río Uruguay como otras que se han volcado en los encuentros anteriores y también los medios de comunicación no sé Jorge capaz no fue más humilde pero los medios de DIPRA son medios con mucho arraigo en los territorios en cada comunidad en algunas ciudades y pueblos medianos no más allá del volumen perdón digo en la era digital diríamos el engagement pero en realidad lo que tienen en los territorios físicamente esos diarios que tienen unos como decías 90 años es una enorme fidelidad con sus lectores hoy digitalizados pero que mantienen esa fidelidad y cooperar cuenta también con eso muchas veces hemos hecho campañas de difusión y la información llega a las comunidades a través de estos medios corregime Jorge si no es así no, no, no por supuesto a ver son como decían algunos casos medios son siempre han sido medios muy arraigados su característica es característica esencial es la de lo local y lo del arraigo territorial obviamente es una característica que le da una fortaleza muy muy importante pero focalizada que incluso incluso este hasta la digitalización termina encontrando problemas frente a lo que son costumbres usos y características propias de esos territorios con este tipo de medios insisto desde medios como los que mencioné algunos con más de 90 años pero otros incluso surgidos hay muchos surgidos en la década de 90 que eso confluyó con dos situaciones características una el cierre de algunos medios de comunicación la privatización en aquella época de medios estatales que dejó a una cantidad de periodistas sin trabajo y este el acceso a tecnologías que permitía desarrollar eso los medios más jovencitos por decirlo de alguna manera dentro de Vibra tienen 30 años también hay otros más nuevos por supuesto todo lo que tiene que ver con la autogestionada pero siempre siempre la fortaleza la cuestión de lo local ha sido lo que nos ha permitido sostenerse y bueno brindar un servicio informativo que no brinda que no brinda absolutamente una ninguna otra forma de comunicación tiene no porque no se lo proponga sino porque directamente no puede no está porque si lo hace desatendería sus cuestiones principales en cambio para estos medios esa es su cuestión principal clarísimo clarísimo bueno Jorge la página DIPRA así la ponemos también acá en el chat DIPRA querés ponerla DIPRA DIPRA punto com punto ar también Red Uruguay y DIPRA las experiencias bien bueno no sé si hay alguna pregunta comentario reflexión Alberto si querés cerrar 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 la presentación la cierra yo no la voy a cerrar el encuentro si no hay más el encuentro no por favor si no creo que nos quedan y tenemos que recogernos dos visiones totalmente distintas de la comunicación desde perspectivas totalmente distintas hacia públicos distintos con objetivos distintos una es una cooperativa D la otra es una gran empresa con un volumen importantísimo de asociados a mí me queda respecto de de Ruz que le puede pasar a las grandes cooperativas empresas que tienen millones de asociados o cientos de miles que fue alguna pregunta que en alguna capacitación sobre todo las que se dedican a las finanzas a los seguros es cómo con este crecimiento volumétrico de las comunicaciones y las distancias que se empieza a producir entre el asociado y la organización cómo sostenemos todo esto que se hablaba de el cuidado de los principios y de la relación con el asociado y la participación del asociado me parece que hay herramientas hoy la gente de Ruz mostró que hay posibilidades de ir viendo estadísticamente deberíamos ver cómo esto se puede ir bajando más a la realidad para tener un digamos un diagnóstico claro de qué tipo de participación tienen realmente nuestros asociados en la vida de la cooperativa y me parece que hay herramientas que se van descubriendo que van creciendo que con esta modalidad van naciendo día a día con lo cual creo que es uno de los caminos que tenemos que seguir y respecto de Jorge bueno las características de todavía de resistencia de determinados lugares para determinados formatos de comunicación que uno a veces piensa que están extinguidos y que no es así que tienen vida que existen en localidades más pequeñas en donde todavía hay un segmento etario que se resiste a dejar el papel a dejar de mirar el papel lo escrito cómo se va a ir dando ese traspaso digamos porque o ese cambio o esa sí ese cambio fundamentalmente que seguramente en un par de décadas va a ir teniendo un un cambio sustantivo entonces hacia eso me parece que hay que trabajar y ver cómo cómo podemos avanzar en conjunto dos visiones totalmente distintas me parece que rescatar de ambas lo que cada uno de los que participamos podemos ir tomando y sigo sosteniendo que hoy el foco está fundamentalmente en ver cómo podemos ir canalizando todas estas herramientas hacia lo que se viene que es un gran desafío no es muy común que la ONU diga que en menos de una década repita que las cooperativas siguen siendo importantes para la para la vida económica de los países hubo un gran esfuerzo por parte de 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 cooperar y quizás más de parte de nuestro presidente en que lograr esto por medio de la la ASI y y me parece que es algo que no podemos desaprovechar que es algo de donde nos tenemos que colgar y agarrar el otro día tuvimos reunión en en la comisión de de cooperativas y organizaciones sociales solidarias en diputados en donde tomaron esto y se declarará como hecho de interés para la legislatura el año internacional de las cooperativas que va a ser en el 2025 que se le va a pedir al ejecutivo que se iba a invitar a otras organizaciones con lo cual ya se empezó ese a mover ese pequeño monstruo que tenemos que construir que no no tiene característica de monstruo sino de algo potente y poderoso que debería poner en foco el año 2025 y que toda la Argentina esté pendiente de que es el año internacional de las cooperativas entonces bueno poner energía y poner ir poniendo las los objetivos en ese en ese camino que me parece que es muy importante y no lo podemos desaprovechar básicamente esto quería no para cerrar sino simplemente para abrir el debate y para que la próxima reunión ya vengamos con desde los comunicadores yo repito acá estoy totalmente colado no soy comunicador no tengo conocimientos en comunicación es más que nada todo intuitivo escuchaba con mucho interés los mapas y yo lo trasladaba a esta pregunta que alguna vez un presidente de una cooperativa de Ecuador Coprocef creo que era grande con 250.000 asociados el presidente hizo la la consulta me dice ¿cómo hacemos para seguir sosteniendo el espíritu cooperativo? ese es un desafío cada vez más lejos la gente porque se comunica sin tener el contacto ustedes comentaban hoy que ya no 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 participan en la empresa con lo cual se hace cada vez más necesaria esta comunicación porque trabajan desde los domicilios la gente de RUS imaginemos con los asociados que cada vez tienen contacto y a veces ya ni ponen el nombre porque se cansan en avanzar en alguna encuesta o algo que uno le consulta sobre la relación con la cooperativa entonces creo que esos son los grandes desafíos que se nos vienen ver cómo las herramientas tecnológicas nos permitan volver a acercar a estos asociados que son cientos de miles en las grandes corporaciones y que van perdiendo el contacto la relación veíamos también con mucha preocupación que hoy los chicos cambian de aplicación como de calzoncillo entonces hoy estoy con una cooperativa pero después ya no miro si es cooperativa o no es cooperativa me da otra cosa me hace otro descuento y cambio de de entidad entonces ver cómo fidelizamos me parece que son todos desafíos no se me viene por eso toda la cabeza las las cosas que a veces se le ocurre al que no está en comunicación y creo que ustedes que están en comunicación son los que tienen las no sé si muchas o pocas pero herramientas que que nos van a permitir que esto no no nos pase por arriba y no sea un tsunami y y perdamos mucho en lo que es la relación con asociados y con la comunicación del 2025 que es el año internacional de las cooperativas creo que para nosotros como país es importantísimo hay que rescatarlo por todo lo que se está hablando de las cooperativas por todo lo que se le está pegando por el potencial cierre de una entidad que nos supervisa nos controla y que tiene más que tiene décadas de historia en nuestra relación entonces todo esto creo que nos sirve como para agarrarnos mucho más al con las raíces al territorio y y mostrar que estamos ¿no? esto no simplemente y no como un cierre sino como una apertura de lo que viene y gracias a los que resisten con los papeles y con el papel prensa que no que no podemos comprar gracias pero no solamente con papel también lo simbolicé en algo pero no lo agradezco gracias Luis quería agregar un comentario simple a esto último dicho y digo como comentario alentador también mi sensación o mi intuición si se quiere y es válido lo que comentaste que lo tuyo es intuitivo pero vale muchísimo digo en el interior también los medios tradicionales entiendo que tienen una una importancia diferente que quizás que más grandes ciudades y yo siento también que por esto que comentaba de lo que ha ocurrido en las redes que hay hay todavía estamos en un mundo híbrido y donde hay gente que todavía está con los sistemas tradicionales de comunicación y a veces siento que la comunicación que hacemos nosotros por nuestras redes requieren una validación en medios tradicionales es como que de alguna manera si lo dejamos solamente en medios digitales corremos el riesgo de que en los medios digitales sale cualquier cosa y entonces nuestro mensaje solamente puesto ahí tenemos el temor esto es lo que siento personalmente digo y se lo transmito a los chicos del equipo que hay gente más joven en donde obviamente no consume medios tradicionales fue el día de la radio y digo hay un montón de audiencia unida a la radio tradicional entonces digo rescato rescato los medios tradicionales porque todavía estamos en un mundo híbrido y por un tiempo hay que ir por los dos canales y yo siento que los medios tradicionales valida lo digital es un comentario personal y espero que sea alentador no me parece importantísimo me parece importante esto porque la degradación de los nuevos medios de comunicación las redes yo creo que está siendo vertiginosa en cuanto a calidad de información no quiero ser un alumbrado pero me parece que tienen una vida limitada porque se deformó tanto lo que ingresa que uno cada vez le presta menos atención y es como que ya uno está teniendo interés decir que estoy haciendo en este en este medio no no puedo participar ya no puedo leer esto no puedo permitir que el que por lo menos piensa que tiene algo en la cabeza todavía entonces es como que esto de validarlo después es importantísimo así que bueno pero son todas cosas que uno va descubriendo con el día a día ¿no?